Con secundario, yo, vete a casa, aquí no hay nada que ver, todos tras la línea, no estamos jugando, vete a casa que estás molestando, antes de que empiece esta función vayan al baño, porque están presentes en frente del acontecimiento del año, por más que me ha desgusto y sé que puedo hacer un baño, y estos patoditanes ensayan y si pruebo el sueño, sé que si pico y apunto al brazo no fallo, que se pongan a cubierto, mi día nacerán esos patos, son cuatro patos, los pateos con estos zapatos, voy a contratar mis tratos que valgan en nuestros relatos, salgan, echarle para los patos de charca, pasear en barca, no creo en el ras si no supera mi marca, no vengas del rollo carca, con el tocho y eso laca, soy la traca que nunca vengo mientras tu lengua, a trabajar, nunca compré esta creatividad, pues risis, tuve la habilidad para poner al pichis que crisis, salí del banquillo por algo muy concreto, creo, la razón nosotra que era de pulirme al resto, así que asume el reto, no se queden quietos, y eso es en el andré, y a toda la vía nunca sabrán hacia donde se fuese el rey, mejor no pruebe, y deje en los manos de especialistas, de kirimistas, de rimas imprevistas, te pierden de vista, dispersese, aquí no hay nada que ver, solo que hacer, saber, mirarse a casa, para no volver, pues bien, con atención tan solo para saber lo que pasa, y cuando acabe esta función, si no, y todo mundo a casa, tengo razón, machaco, vuelve el MC flaco, tengo un corazón y un perro al que nunca saco, corazón y sin contrato, lleno de saliva, me llego al fin de la primera, con toda la vida y un lusaco, baby, tu flow es de, baby, escupo al aire y lo recojo en verde, el perfil de, fiery, Tengo mareas de ideas que sumen, se escapan en el cielo, sus fuegos artificiales solo suenan en el suelo, cuando remonto el vuelo, y el pez se muerde en la cola, mis rimas escupen micro, mis balas disparan pistolas, juego a las canicas con los planetas y hacen carambolas, cometas se estrellan en el mar, completan grandes olas, vete a casa, anda, aquí nadie manda, ni se me escapa por las andas, mientras yo le saque brillo, la felicidad me cabe en el bolsillo, yo tengo varios de los decimos, negocio, si vende drogas y te forras, no te atrapes, yo cuelo frases gordas, bajo obra de los rapes, rapeo, veo lo que treman, creo, mas limpio que das, el llamo en todo el reno, soy el trueno como Flash, el ICAN, sistemas como Bill Gates, paso a los empresarios por la lija del skate, dispérsense, problemas solo son del plato, tu DJ tiene tarpa y el mar, le deja un gato, vete a casa, aquí no hay nada que ver, todos tras la vida, por favor, dispérsense, oh, no estamos jugando, vete a casa que estás molestando, a mi me da igual quien seas, de donde vengas, falsa alarma, Casey, Otto, Tekin, preparados para que digas, mierda, y tú aquí estás, los tibes sigan, el camino igual, solo me falta la pistola, el pelo largo y hacerme una coleta, reza, voy a restar, porjeta, si no conectas, si no lo ves claro, prueba con setas o acuenta, molestarte o es molestia, base de hostias, somos bestias, bustias, en fiestas de All Stars, tu colega es esta, piarte a mí, a los ojos lo llevo contorno, como Marilyn, ponro, pongo el flow aquí, la base es de Jordi, tengo muchas cosas que decir por hobby, este disco es una anthology, coacroba tal equilibrio en la cuerda floja, simple, solo pedazos pulsantes de vídeos para verlo en 3D, quien me siente bien de nivel, los manejo como a títeres sin cordel, consigo que ninguno aquí es más, Te liberen, piensen, acuéstense después de verme, suerte a quienes respeten, verás de ser, perenne, escucha mi voz, solemne, nunca podrás, poderme, intenta ganarme y acabarás por chupar mi ojete, marchense de aquí, no hay nada que ver, acabo de cargarme a banque, sin sin darme cuenta, le di, braves, nada que hacer contra esta bestia como el Yeti, soy de los que sobrepasan los límites, este kit es leve, cuando coja el micro y grave, simplemente pruebe, la plebe es la que sabe y se conmueve, Javier bebe y bebe, aunque no tenga sed, compruebe, No soy el plebe, soy el campeón, el panteón de tu canción, Casey O, como Sánchez traigo la acción, pilla tu ración, en diaculación, que diacos en el nick para mi colección, os doy una lección de dicción, mi dirección, un cabrón, punto com, soy Dios en mi religión, yo tengo el tono, de coño estás, has quedado tonto con mi puto flash, mi rima es perfecta, la simple y directa, mi metáfora también es brutal, cuando se detecta, buscando el néctar de la flor, por más recóndita, su balón ha saltado por la miel que la conquista, mi musa es artista y es muy lista, yo soy el flautista de Hamelin, de Krista, del hip hop, Krista, es Krista, aquí está el equipo, transporta tu lucha hacia la pinta, me explico, traigo todo mi orgullo que resista, reparto para todos como un comunista, pista, que atero rico, llega el samurái, voy a cargarme el sí, se cumplimos como Sohar, el smith de carne y pues impredecibles, lo que digo, lo que pienso, no es tocable, es insensible, así que sienten, pomo, caja, dejados en paz, dime ni caché ideas, nos trajeron más ideas, cuando escuches esto, vete a casa, vete a escribir, pega su cuaderno y qué le pasa, se quieren morir, pues que se muera, eso querría yo, si algún día fuera, un cualquiera en el puto micro donde fuera, escucha mi voz, solemne, rica podrás, poderme, intenta ganarle y acabarás por chupar, mi ojete, el mío y el de los míos, el mío ríos, el tinta frío, alegras a dormidos críos, tú les caes, vete a casa, aquí no hay nada que ver, dos tras la línea, por favor dispérsense, oh, no estamos jugando, vete a casa que estás molestando, como ves, vete a casa, aquí no hay nada que ver, dos tras la línea, por favor dispérsense, oh, no estamos jugando, vete a casa que estás molestando, pasada a la iglesia, ruido para falsar, macabones, vamos!